Bienvenidos y bienvenidas a la nueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día, te lo cuento desde casa en un minuto. Desde el Hospital Pena informaron que están preparadas y preparados para cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta tarde arranca el debate en el Senado en una sesión que definirá si se aprueba o no el acceso al aborto seguro. Llegó la vacuna Sputnik a Bahía y la primera persona en vacunarse fue un médico del Hospital Pena. En la nueva.com encontrás toda la cobertura. Multaron con 670.000 pesos a la dueña de un lugar donde se hizo una fiesta clandestina a la que asistieron más de 400 personas. El Club Social y Deportivo para Personas con Discapacidad, DUBA, va a construir una cancha de césped sintético en su sede del Parque Independencia y necesita de tu colaboración. Entra a nueva.com y entrate como podés colaborar. El líder local de la UTA y ex concejal Ricardo Pera fue condenado a un año y 10 meses de prisión en suspenso. En 2015 agredió a otro los dos ediles en el Consejo. Encontra todas estas noticias que te conté y muchas más en la nueva.com.